5 Variedades de Eulichnia Más Bellas Es un género de cactus con forma de candelabro o arborescente que comprende entre 6 y 9 especies. Estos cactus del desierto pueden sobrevivir en condiciones muy calurosas, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta los 50 grados Celsius. Además, las especies de este género de cactus también pueden sobrevivir en algunos de los lugares más secos, como el desierto de Atacama. Número 1. Eulichnia ácida Es una especie de planta fanerogama de la familia Cactaceae. Esa endémica de Chile crece desde la región de Atacama hasta la región de Coquimbo, en cerros costeros e interiores de exposición norte, en ambientes áridos. Cactus arborescente de la formación principalmente columnar que se ve ramificado en su crecimiento. Un solo tronco base mental, llegando a tener una copa profusa de hasta 3 metros de diámetro, con alturas variadas según la zona y microclima, de 1 a 6 metros de altura muy ramificado. Presenta largas espinas flexibles y dóciles, a veces robustas, de 10 a 16 en el margen de las aereolas, uno o dos centrales de 10 a 20 centímetros de largo. Las flores son de tamaño mediano, pétalos cortos y de color rosado a blanco. Número 2. Eulichnia breviflora Es una especie fanerogama endémica de Chile perteneciente a la familia de las Cactaceae. Crece a lo largo de la zona de niebla costera a una altitud desde el nivel del mar hasta los 400 metros, donde forma extensos bosques. Los tallos son casi erectos, de 3 a 7 metros de altura, de 8 a 11 centímetros de diámetro, de color verde grisáceo a verde oscuro. Posee espinas de 10 a 30, a menudo mal diferenciadas como centrales y radiales, de color marrón que se vuelven gris opaco a blanco tiza, a medida que envejecen. Tiene flores en forma de campana, de color blanco a rosa pálido, de hasta 2 centímetros de largo, segmento mayormente blanco con una raya media más oscura. Número 3. Eulichnia castanea Espiralis. Es una planta muy codiciada por los coleccionistas, alcanzando precios muy elevados en viveros especializados y en tiendas de subastas. Es un cultivar variable de los cuales podemos distinguir al menos 4 formas básicas de cultivo. Monstruosas, de forma columnar, que se caracterizan por una superficie monstruosa a bultos llenos de baches. Esta es la forma más común en un 60 a 75% de la nueva rama que muestra esta morfología monstruosa. La segunda. Forma discoidal columnar. Se caracteriza por discos verdes colocados una encima de otra en un montón. Solo el 20 o 30% de las ramas desarrollan los discos típicos. El tercero. Cresta forma. Se caracteriza por formas escultóricas en forma de abanico que comprende la mezcla de los tipos anteriormente. Esta forma es muy rara y preciada. En general deben ser replantadas cada dos años con el fin de proporcionar la tierra fresca. Solamente se reproducen por división de esquejes. Número 4. Eulichnia iquiquensis. Es una especie de planta fanerogama de la familia Cactaceae, endémica del Norte Grande, en Chile. Se encuentra en la Reserva Nacional La Chimba, Parque Nacional Morro Moreno y el Parque Nacional Pan de Azúcar, en Chile. Tiene un crecimiento arbustivo ramificado cerca de la altura de la base y la planta alcanza los 2 a 7 metros. Se forma un tronco corto vertical con vigorosos brotes que están también ocasionalmente ramificados arriba. Tiene entre 12 a 15 costillas que están ligeramente jorobadas. Las aereolas están cubiertas con lana blanca corta de las que surgen de 10 a 20 espinas que no se pueden distinguir si son centrales y radiales. Las blancas flores aparecen cerca de las puntas de los brotes y miden entre 5 a 6 centímetros de largo. Las frutas son esféricas y están densamente cubiertas con lana blanca y tienen un diámetro de 5 a 6 centímetros. Número 5. Eulichnia saint bianna. Está confinado al desierto costero de Atacama, en el norte de Chile. Crece a lo largo de la zona de niebla costera a una altitud desde el nivel del mar hasta los 300 metros, donde forma extensos bosques. Es una suculenta columnar candelabriforme o arborescente, muy ramificada desde abajo, a menudo con un tronco leñoso bien desarrollado. Tiene muchas nervaduras engasadas con grandes mechones lanudos blancos, acentuados por largas espinas centrales. Posee tallos casi erectos de 3 a 7 metros de altura, de 8 a 11 centímetros de diámetro, de color verde grisáceo a verde oscuro. Espinas de 10 a 30, a menudo mal diferenciadas como centrales y radiales de color marrón, que se vuelven gris opaco a medida que envejecen. Flores en forma de campana, de color rosa blanco a pálido, de hasta 2 centímetros de largo. Esta se cultiva fácilmente sobre sus propias raíces y se pueden aumentar con esquejes que echarán raíces a una temperatura mínima de los 20 grados centígrados. ¡Gracias! ¡Gracias!